¡Sale, sale, 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 sale! ¡Adelante, adelante! ¿Qué hay? ¡Adelante, comandante! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién habla? ¡Ey! Siento que estoy chueco. ¡Plevada! Sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos, Los Mafia. Agradecidos con todo el apoyo, plebes. Hoy traemos un mitote, una noticia, algo viejo. Un anuncio. Un anuncio. Un anuncio bonito. Para que la gente de buen corazón ¿Verdad? Deja caer. ¿Y si no dejan caer? Bule al agua, diría, en el otro. Sí, que... Pa' pistear, dice el viejo pendejo. Vergazo le voy a dar. No, mira, fíjate que... Bueno, antes de iniciar con lo que traemos el día de hoy... ¿Qué rollo? Pues hay que agradecer a los patrocinadores, pa'. ¿Cuántos hay, ah? ¿Cómo vas con los dientes, viejo? Ahorita ando como el Quirino, viejo. ¿Por qué? Estás contumido esta parte. Vamos llegando, pleba, del dentista casi, casi, y el viejo, pues lo... Le están arreglando una muela y le pusieron la anestesia, pues. Y trae... Ando como de no. Como el cara... Ando como el... ¡Pip! Hombre, viejo. Pero, pues ahí va, ahí va la cosa. La neta, ya te quiero ver pa' con los dientitos no. Parejitos. O sea, no los tienes chuecos, pero imagínate el mazorcon viejo así. Enfócame, enfócame. Ay, ay, ay. Me voy a hacer estos dos dientes nomás, güey. ¿Por qué? Ella me dijo, ella me dijo. Porque dijo que tengo buenos dientes, pero nada más que como... En la noche ando, ¿no? Ah, ok. Algo así, que tengo desgastadones, pues, pero que... Pero te va... Sí, lo va a acomodar con los otros, pero los principales son los del frente, pues. Y es que es cierto, güey. Sí, sí. Sí los tienes parejos, fíjate. ¡Hospi! Diría el viejo. Ay, a verga. Le va, pues, agradecidos totalmente con mi amiga Carelli, ¿verdad? Nuestra amigaza Carelli de Imagen Dental, viejo. Ahí está ubicada por la Colonia Buenos Aires, por la calle Terrones, a tres cuadras del Walmart 68, para la gente de Culiacán. En la pura esquina. En la pura esquina, sin pierde. Un localito ahí verde, con blanco, no sé qué. Sí, sí. Por fuera, ¿no? Ahí dice Imagen Dental. Imagen Dental. Vaya para allá, mamá. Lléguenle ahí. Arreglarse los dientitos. Y cómo no, plebada, si se le llega a chingar el baño en su casa y quieren rentar un bañito portátil, vaya con mi compa Cherokee. Aquí le aparece el número en pantalla. El viejo es de Villajuares a la verga. Arriba Villajuares, viejo. Ah, cómo no. Puro talento. Puro... Puro marihuana también. No, hay de todo. OVNI. Ah, los OVNI como el otro, verga, va. Pues vayan para allá con mi compa Cherokee. El viejo tal tirante. También renta camiones para si quieren mover, trabajadores, o quieren echar una vuelta por una ciudad. Toda la plebada. Los camiones azules, los famosos camiones azules. El pitufo. Ahí tengo un video tuyo manejando. Ah, cierto, va. No, y... No, y es que allí hemos grabado dos, tres cositas. No, sí, ya tenemos tiempo, pero ahorita me acordé que... Y me la llena. Y me la llena. Y te va en el camioncillo. O sea, que como son automáticos, plebada, pues no hay pedo, pues. Está bien. Sí, a huevo. A huevo. Así es que, plebada, les encargamos machín. Y si tienen camiones, góndulas, tráiler, también vende llanta el viejo. Está el puro chingazo. Vamos a empezar, viejo. Vamos a empezar con este rollo porque... Ando conmovido, fíjate. ¿Conmovido? Sí. A ver, vamos a entrar en materia. Déjame aquí... A ver, zumba, zumba. Tengo rato que no grababa tan bien. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, resulta y resalta que fuiste a tocar a un centro de rehabilitación. Así es, el día de ayer, viejo. Yo pensé que ibas a un AA, güey. AA de Alcohólico Anónimo. Donde cuentan las cosas y eso. Pero no, era un centro de rehabilitación. Es un centro, viejo. Un centro de rehabilitación. Donde me tocó ver, compa. Gente, pues más que nada. Fíjate que hubo hombres y mujeres. Haz de cuenta que, guacha, me habla un camarada que tiene esa madre. Me dice, eh, güey. El otro día miré que le chambeaste a fulano. Simón. Vaya, mamá. Aquí en la privada. Ey. Ey. ¿Y cuánto cobran, mijo? No, pues tanto. Ay, dice, si a aquel verga le cobraste menos. Ey. Tu culo a la verga le dije, le cobré eso. Y ahí estaba con nosotros ese vato. Pues no, le dice, güey. Sí, sí, así. Esto como me cobró, yo le pago lo que es, dice. Sin llorar. Y monsignolanda, maricarmen. Entonces, ah, bueno, me dice. Tocas música oldies, me dice. Y yo, ya verga, va a ser una fiesta a oldies. Simón, le dije, esa música a mí me encanta. Le dije, yo tengo un vergal de música. Ah, pues dice, guacha, dice. Resulta que queremos hacer un convivio ahí en la gente del centro de rehabilitación. Y como hay, mi mujer, dice, tiene un centro de rehabilitación de puras mujeres. Yo tengo el de hombres, dice. Y queremos que los dos centros se acoplen, dice, y empiecen a convivir. Ay, ya verga, dije yo. Simón, le dije. Tú déjame eso a mí a la verga caliente. Y ya me dice, ah, bueno, dice. Tal día está disponible a tal hora. Simón, ar, macho, dice. Jálate. Llegó el día que fue jueves, ¿qué? Jueves. Agosto, ¿no? Once de agosto. Ah, y llego al lugar, güey. Y, compa, en cuanto llego, pues no llevé chambiador, viejo. Ah, cierto, te fuiste solito. Como dije, ah, pues con dos bocinas se hace, no, pura verga. Dos bajos y dos bocinas. Vamos, ahí. Y, compa, y me recibe un vato, güey. ¿No has visto a la bamba? No. Hasta me la lavaron a la verga, güey. Sí, ay, ay, ay. Y así te quedó por fuera y por dentro. Vamos, ahí. Pues llegué y estaban dos, tres locos ahí afuera. El padrino que le hice mentado y otro vato que son los ayudantes y de este, los que cuidan. No sé qué rollo ahí, pues. Y, compa, ¿aquí es? Me dicen. Arre. Simón, ahí me paro. Sale. Oiga, me dice, agua fresca aquí, me dice. Agua, bien, me dice. O sea, me dijo, aguas con esto. Dice, pero vamos a abrir el portón para que meta la van. Porque, y tenemos que cerrarlo porque no va a ser que salga un pinche piratón de ahí de los cuartos y se tira la fuga. Simón, compa, en caliente hicimos movimiento. Y me dicen los vatos, tres de ellos, güey, que estaban en el mismo centro de rehabilitación, pero ya sanados. Ah, ya, ya. Y me dicen, hey, compa, ¿qué onda? ¿Qué le ayudamos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué guay? Ay, ya, verga. Y yo, sí, de aquí soy. Y como aquel, verga, me dijo, algo que retumbe. Algo bien, porque quería, quería. Sí, que retumbara. Ah, Simón, le dije, vénganse. Le dije, aquí dos bajos, vamos a bajar. Y así, ya me ayudaron. Ya instalamos y ya empezó la cura, güey. Empecé a tocar. Primero, como el dueño ya me había dicho pura música oldie, me dijo, retro, Simón. Cuando empecé a instalar acá el audio, nos va llegando un pinchi loco, compa. Y me dice, pon el corrido fulano. ¿Qué? Sí, le dije yo. Pues bueno, todavía no empieza, Simón. Ah, era tempranita. Simón, y como se portaron bien camarada, me ayudaron y eso, pues la puse, güey. Y me jalan las orejas, me llaman. Es loco, te dije que era pura música oldie. Y ya llevaba como diez corridos. Y ya, pues ni pedo. Le dije a los vatos, ya que me habían pedido. Eh, loco, ¿por qué no? Pues si no, compa. Le dije, la neta, me habló el vato de aquí. Le dije, y me dijo, ah, no. El jefe, todo bien. Vamos, sabe. Sí, compa, con respeto. El jefe, el jefe, Simón. Vos me llamas, no, por fulano. Ah, el jefe. Vamos, sabe. Bueno, le dije yo, todo bien. Ya empecé, güey, con oldie, como en eso a las cinco. Poquito antes de las cinco empecé. Pa, 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 pa. Y como habían dicho, ese rollo que iba a haber mujeres y hombres, güey, pues ya eran las siete y media y no llegaban, güey. Las del otro, las del otro. Reclusorio. Reclusorio. Como el centro de la rehabilitación, pues. Reclusorio. Y, pues, la neta, güey. Dije, estos vatos ya están desesperados, güey. Era un calorón, viejo. Era un abaniquillo, verga. Tú sabes que en Culiacán, en cualquier lado te da calor. Machín. Y ayer estás en un calorón. Un calorón se estrenó, viejo. Se estrenó. Pues estaban sudi, sudi, güey. Y había un vato que me llamó, machín, la atención, güey. Machín, aquí tengo el video. Te lo voy a pasar para que lo pongas ahí. Ay, ya, verga edición. Y un vato, güey, que nunca dejó de bailar, güey. Nunca. A las cinco horas, viejo, bailando a la verga. ¿Qué? Pero el viejo, güey, salía. Y cualquier canción, güey, la bailaba así, güey. Con los ojos cerrados, así. Ay, 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 ay. El que está en la canción de reggae. Y moné ese vato, güey. Todas las canciones. Todas las canciones. Desde que empecé hasta que terminé, güey. Con música retro, pues. Los corridos, pues no. Pero la música retro empezó el vato. De hecho, aquí lo van a estar viendo. Ay, 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 ay. Ay, 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 el vato, güey. Entonces dije yo. Verga, güey. Qué perro, güey. Y yo le grabé el video. ¿Ya ves que lo viste? Se lo mandé a mi camarada. Al dueño, no. Al otro camarada que tenemos en común. Y me dicen. Hombre, pá. Dice. No sabes el viajezón que le está pedando a esa gente, me dice. O sea, no sabes lo feliz que lo estás haciendo, dice. Me imagino. Pues el vato se le miraba a la cara, güey. Estás a la mierda. Dije yo. ¿Verdad? Me transmitieron todo eso, güey. Todo eso me lo transmitieron. Lo que más me sorprendió de todo eso, güey, fue que andaba un niño, güey. Un niño que me dijeron que tenía 11 años, el morrillo. ¿Y qué hacía ahí? Pues lo habían metido. ¿Interno? Interno, güey. Ah. Interno, pá. ¿Un niño? Un niño, güey. Un niño. Que si Dios quiere, vamos a tener un podcast con él. Que la neta va a estar muy interesante, güey. El morrillo, güey, se pegaba al hielo, viejo. En foco. Y también, pues marihuana, ¿tú crees que no? Sí, pues ya. Y pingas, güey. Pingas, güey. El morrillo tenía un mes ahí metido. No, ¿hiciste preguntas? Sí le hice preguntitas, pero así básicas. Pero yo quiero que el día de mañana que lo sentemos aquí o en donde lo vayamos a hacer con él, que nos cuente, güey. Sí, güey. ¿Quién quisiera que le hiciéramos el podcast a ese niño, plebada? Aquí le voy a poner una foto donde estoy con él. Para que vean. Ay, güey. La neta. ¿Estás editando, viejo, o qué? No, no, pero aquí te la voy a mandar, pues yo sé que no. No, no, te la voy a pasar. Venga pa' acá. Y la neta, viejo, está interesante esa madre. ¿A poco tú no tienes esas preguntas que mucha gente a lo mejor las ha de tener con el morrillo, güey? Claro que las tengo, güey. Pero no nomás con el morrillo. O sea, el morrillo puede que me impacte o como a ti te impactó. ¿Qué pedo, güey? En su familia porque tener 11, 12 años y ya andar en el foco. Se ocupa dinero, pues. Sí. ¿Qué andaría haciendo para conseguir dinero? Y pinga. Las pingas no, no, no. Como que la venden ahí. No, no. Y a un morrillo soltárselas. ¿Cómo las conseguía, güey? Por eso te digo. O sea, si yo fuera un puchador, güey, y el morrillo ese llega y me dice, dame una pinga, sácate de chingar a tu madre, ahora es un patadón en el culo, pélate la verdad. ¿Tú? Sí. Yo no le vendería, güey. Pero hay otros vergas que sí. Pues sí. Igual de loco. Es lo que te digo, pues. A veces uno dice, yo no lo haría, pero tú no, pues. Pero tú no eres puchador. Exactamente. Business, business, güey. Business, business. Pero yo más bien me refiero a la cuestión familiar, güey. O sea, ¿qué miraba el morro en su casa? O su papá también, o su mamá, o el primo. No sé con quién vivía. Sí. O qué onda, pues. ¿Me entiendes? Porque estábamos un chaval. Estábamos un chaval. No, no. Ese podcast está bien interesante. Y así tal cual, güey, la fiesta. Pues fue una fiesta, ¿va? Para ellos. Sí, sí. DJ, música retro. Hombre, güey, los viejitos. Había viejitos. Miré de todas las edades, compadre. Todas las edades. Las mujeres, güey. Lo que más me impactó, otra de las cosas, fue que andaba un viejito, güey. Ansioso, güey. Como que tenía dos días, tres, yo creo, güey. No investigué, pues. Ahí, ¿era nuevo? Sí, era nuevo, pero ansioso, güey. Está rompiendo el frío. Sí, como que estaba. Y llegaba conmigo. ¿Qué? Le decía. ¿Hacían las faramallas? Sí, las faramallas. Llevé la máquina de humo. Sí. Cuando tiraba humo, viejo. Lo que te estás imaginando que hacían, eso hacían, güey. Cuando sacaba humo. Sí, sí, sí. Eso mismo le hacían los vatos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El SD. Yo le dije líquido de humo para fiesta, le dije. Y como no queriendo como que la acostumbre o no sé, güey. De pronto lo miraba. La máquina. Salía el humo y le hacían. Así le hacían, güey. Y bailando. Le hacían los vatos, güey. Estaban también dañados, güey. Estaban dañados. Algo. Imagínate, güey. Estar ahí viendo todo eso. Esos escenarios, güey. Y darte cuenta de que no está cuichi, pues. De que cualquier persona puede ser adicta, ¿va? Pero también hay que, no hay que juzgar. No hay que juzgar porque no sabemos qué problema, qué lo que tú quieras hayan pasado a esa gente para poderse meter en eso. Correcto. Entonces, está canijo, pá. Está canijo. Hay muchas historias ahí que, si Dios quiere, pronto vamos a estar ahí haciendo podcast. Vamos ahí. ¿Cuál es el plan, abuchi viejo? El plan, ahí te va, mi pá. Agárrense macizo. Pero... De una vez se lo voy a decir. Ah, bueno. Yo voy a decir algo yo, pero... Este es un zumba, zumba. No, o sea, el plan que me contaste que vas a contar a continuación. Quiero que me digas qué sentiste, güey. ¿Qué te llevó a aterrizar la idea de, eh, güey, hay que hacer esto? La parte de que... De que te llega, güey, todo eso. Te llega en cuestiones de que... ¿Quieres aportar, güey? ¿Quieres poner tu granito de arena? Me vale verga, güey, si el día de mañana salen y andan de locos otra vez, güey. Me vale verga. O sea, yo simplemente quiero hacer una aportación. Aportación. ¿Ah? Y tan, tan. ¿Por qué? Porque siento que tengo un buen corazón. Soy, soy... Estoy como para sumar, dijera mi compita Marquitos, ahí. Vamos a ver. Yo quiero... Aquí está el vato sentado, viejo, ese vato. Vamos a ver. A ver, no voy a hablar mucho. Entonces, eso es, güey. Muchas sensaciones, güey. Yo tengo familia también que es drogadicta, güey. Claro, todos tenemos. Y me la puedo imaginar en la misma situación. Incluso que han estado encerrados y que se pelan, güey. Se les escapan a los del reclusorio y desde el centro, pues. Y siguen igual, güey. Yo tuve dos tíos que ya murieron y los dos murieron de los mismos sobredoses. Sobredoses. Y se escapaban, siguen los centros, güey. Salían. Les perdían. Llegaran a la casa de la abuela. Y después lo metían. Y así, güey. Ese era su vida, güey. O sea, los metían y se escapaban, güey. Siempre se escapaban, güey. Nunca los sacaron caro. No, hombre, pá. Qué feo, güey. Qué feo se siente. Y gracias a Dios, bendito, güey. Que ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi papá, ni mi mamá fueron adictos. Mi papá sí, cerveza, güey. Era borracho el viejo. Ya le bajó. Ya, güey, totalmente. Qué bueno. Yo digo, ¿ya pa' qué? Bueno, pues también. Pero por algo pasan las cosas. Así fue tu historia, pues. Y, mona, exactamente. ¿Y pa' qué quejarse, güey? Ahorita hay que aceptarlo como son. Ya lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. Ya, ya. Entre tú y yo. Dale, maquicina. Esta noche vamos a la piscina engañadora que te vuelves de dominar. Una abusadora. Oye, verga, no la sabemos, pa'. Entonces, el rollo va a estar así. La propuesta que traemos, Plebada, así como yo se la planteé al FIPE y como siempre estamos juntos en los proyectos que hemos hecho, ¿verdad? Yo sé que él iba a jalar y estamos dispuestos, pues, a ser real esto. Aportar algo a centros de rehabilitación. Sí, ¿eh? No va a ser efectivo. Va a ser que comida, que vamos a llevarles, no sé, entrar como, ah, sonido, ok, yo voy a contratar al DJ a la vez, yo no quiero tocarle, va a tocar otro verga, le pongo el sonido ahí. Y que cosas que vayan, ¿cómo se le dice? Pues, alimentar a los del centro de rehabilitación a que no pasen un mal momento. Sí, sí, animarlos, pues. Exacto, motivarlos. Motivarlos. Hay allí en el centro, el centro de rehabilitación este se llama Recupérate, güey. No es promoción pagada, pues, ¿no? Mi pa, Félix, ahí, ¿no? Pero, pero es, me gustó un chingo, güey, porque tienen talleres, güey, de mecánica, talleres de escuela, güey. Hay un, el vato que me lavó la van, güey, un saludazo a mi compa Gallo, Gallito, el viejo se portó a toda madre. El vato tiene la medalla del mejor comportado, güey. Le dan medallas, güey, trofeos, los ponen, los motivan. El viejo dice que tiene, güey, no recuerdo cuánto tiempo, pero dice que hace nueve meses no lo visita la familia, güey. ¿Nueve meses, güey? Nueve meses sin que lo visiten, güey. Qué feo. Feo, pa. Pero el vato ya anda bien, pues. Sí, anda bien, sí, sí. La neta, no, hay algunas personas que no quedan bien, güey. No, 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 pero yo me refiero de, sí, yo sé, pues. Sí, no, el vato tiene la confianza, el vato ese vive allí, güey. Y le pregunté, oye, pa, ¿y por qué si ya te recuperaste y eso? ¿Y por qué no te vas a tu casa? No, dice. Yo sé que si regreso, dice, puedo llegar a serme adicto otra vez. ¿Y pa qué voy a andarle gritando cosas malas a mi mamá, dice? Andar pedreando la casa, dice. Se conoce ya. Sí, güey. ¿Está grande ya? Sí, tenía como unos 35 años, creo. Qué duro, güey. Pero aquí, pa, la neta, gracias a Dios, no nos falta nada. Dice, comidita tenemos. Y la neta, güey, tortitas, tamalitos. Que hay unos centros, compa, que yo supe ahí, por ahí, que, viejo, todos los días frijolitos, pinche caldo de papa a la verga, pinche panes todos tiesos de la ley. Así, pa. Y ahí no. Ahí, todo clima. Entonces, la propuesta es plebada, ahí les va. Ahí les va. Si ustedes, les voy a recalcar esto y que no se los olvide, hijo de la chingada. Si ustedes no quieren, pues, aportar a la causa 10 pesos, 15 pesos, 50 pesos, mil pesos, lo que ustedes quieran, no pasa nada, viejo. Sí, no es obligación. Simón, esto se va a hacer realidad sí o sí, mi pa. A huevo. De perdida las veces que se vayan a hacer realidad, pero se van a hacer realidad, ¿verdad? Los mafia podcast o los mafia o los, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Porque yo sé que ya nos conoces, verga. Antes, pendejo con la chingada tú. Por allá les decía, no, que de la copia, jolando. Y ya. Vamos allá. Con eso, verga, me limpo y quedo cagado, verga. No, no, no es nada personal, pleb, pero ahí andan unos comentarios que me dieron risa. Después vamos a hablar sobre eso. Ahorita lo primero es hacer el bien, ¿verdad? Y el que quiera aportar, plebes, a esta causa, como les digo, 50, 10 pesos, lo que ustedes quieran, para poder llevarles, plebes, vamos a empezar tranqui. 50 tortas, viejo. De jamón, no, de cochinita. Dos picos, un aguacatito. Sí, aguacatito, cochinita, panecito calientito de la ley, de esa telerita. Ay, gorro. Y agüita de jamaica, viejo. Un de este tambito de agüita de jimón. 50 tortitas, plebes. No sé cuánto valga y eso. No sé cuánto va a salir el rollo, pero el que quiera aportar a esta causa, se lo vamos a agradecer mucho. Y vamos a hacer una recopilación de esta causa, ¿verdad? De que llegamos y, aquí están las tortas, la verga. Gracias a fulanito, perenganito, manganito, por su aportación. Y para adelante. Vamos ahí. A lo mejor y salen 100, no sabemos. ¿Verdad? ¿Me puedo chingar una vieja? ¿Cómo no, papá? Pues sí, vamos a... No. Oye. Ni modo que lleguemos y de aquí no comemos. No, pero esta perra la acción es esa, güey. ¿Ya? O sea, el tema lo vamos a hacer, ¿no? Pero toda la gente que quiera apoyar a la causa, esta perra, porque ese es un centro de rehabilitación, pero podemos visitar a otros también. A otros, ¿no? Y esa... Vamos a empezar con eso. Y vamos a capturar sus testimonios. Ah, eso va a ser lo... ¿Qué día es hoy a la verga? Ahorita es viernes 12. Y que el lunes... Sábado 13... Este debe va a salir el lunes, viejo. Este, Simón. 15 de agosto. Apúntele bien. Apúntele, mi pa. Los mafias, los primeros poscateros haciendo en centro de rehabilitación. Ya me vi, pa. Es algo... Ya me vi, pa, y siento bonito, porque se va a hacer algo, se va a hacer algo bueno. Porque, miren, de andar regalando dinero y andar... Pues sí, ma. Lo único que haces, ¿verdad? Bien dicen, tú ayuda y no mires a quién y la verga. Pero ¿para qué le vamos a hacer más daño? Mejor llego, le va, pa, una tortita, una agüita de jamaica, vámonos a la verga. Vamos ahí. ¿Verdad? Y así. Aquí hay un chingo de centro de rehabilitación, güey. Un montón, güey. Un chingo. Un montón. Y un montón de gente en las calles también, güey. También, que eso también se puede hacer. Ahorita, pues, vamos empezando. No sabemos qué vaya a pasar, pero de que se va a hacer realidad algo, se va a hacer algo bien. Hay que hacerlo, güey. La verdad, sí está perro. Está perro. Hay muchas historias, güey, que merecen ser contadas, güey, y que la gente... La gente merece escucharlas, güey. Sí, amor. La verdad. Porque mucha gente puede decir, ay, sí, un primo, un conocido, pero no sabe, güey, si puede ser tu hijo también, güey. Esa madre, güey. Más adelante. Esa madre fue una de las cosas que más me conmovió, güey, ver al morrillo ese, güey. Imaginarme que si no le das buena educación o por... Porque esa madre es culpa de los padres, güey. Casi siempre. Totalmente, viejo, porque está morrillo el morrillo. Ah, bueno, del niño sí, pues. Sí, 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 obviamente. Totalmente. En esta ocasión, si hablamos de un niño, las culpas son de los padres. A lo mejor los padres eran viciosos también o a lo mejor puros problemas o lo que sea que hizo que el niño anduviera haciendo esas cosas, güey. Está cabrón. Está cabrón, mi padre. No me lo esperaba, la del morrillo, la neta. Entonces, ¿cuánto llevamos ahí, viejo? 20 queubles. Entonces, hay tal invitación, plebada. No vamos a hacer un podcast tan largo. Simplemente es para proponerles esto. Ah, una propuesta. Si les gusta bien y si no, pues váyanse a la verga. No nos apoyen. No pasa nada. Como les dije, nosotros vamos a saquear de dónde, no sabemos. No somos ricos, pero tampoco vamos a dejar de ayudar. Vamos a ver. El que quiera apoyar, pues que te tire ahí en Instagram. Sí, en Instagram. O de los mafias, no pasa nada. Y que ahí ya vemos cómo... Le pondremos a este video aquí el número de cuenta. Pues si quiere, ponemos también. Más pelada, ¿no? Sí, pues... y que, haz de cuenta, ponemos el número de cuenta, el nombre, y que nos tire en Instagram. Ahí les mandé tanto, ¿verdad? Ah, huevo. Y ya para confirmar. Porque, ojo, vamos a agradecerles, en un video, en el video que se vaya a hacer de ese día. Muchas gracias a fulano, sultano, mangano, perengano, papá, papá, por su aportación. Gracias a ellos y a nosotros, lo que sea. Si eso es realidad, esta acción. Pum. Y ahí le va la verga. Mánden, manden lo que ustedes quieran. Simón. No hay límite. Tampoco en el pan de verga. Sí, sí. Cinco pesos, perro. Ni para la telera, ni la convención. ¿Y chitelera ha de valer como 10 pesos, ya va? ¡Gastos, neta! Pues no sé. Cinco pesos no creo que valga. ¿En la tienda o no? ¿En la ley? Hay unos cuatro o cinco, sí. Está bien caro todavía. Ya pa. Y ya nos comprometimos a echarle aguacate. No, 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 sí va a llevar. Yo como les digo, no hay pedo, si no aportan, no va a pasar nada, esto se va a hacer realidad y ustedes van a verlo. Sí, sí, pero si quieren ser parte de este proyecto, comenten aquí ¿y cómo le ponemos a la fundación? Es cierto. Está buena. Fundación Agua Fresca, Fundación El Corny, Fundación Los Mafios. Los Mafios, me gusta. Fundación Los Mafios. Está buena, que comente la plebada sus ideas y la vamos para adelante. Qué perro a la verga, si no quiere plebada. Vamos a hacer. Ánimo plebes, ahí nos tiran mensajes, le vamos a dejar el número de cuenta aquí y pues nada, agradecido totalmente con todo el apoyo, con ustedes, con Dios y con la vida. Aquí andamos echándole chingazos, cuídense mucho, bendiciones plebes de las redes sociales, viejos, ahí, ¿no? No, pues ya se la saben, todo siempre lo repite, soy Fipper en Instagram, soy El Horn en Instagram, Los Mafia en Instagram, suscríbanse a los canales de El Horn en YouTube, Fipper, Los Mafia, este, ¿qué más? No nos la acabamos, viejo, con todo lo que estamos haciendo a la verga y agregándole más, buchi. Y tú y yo no más, no, tú y yo no más. Eso, puta madre, pues no hay pedo. No, estamos albergados, hay que agradecerle a la plebada porque... Nos motivan. Están al tirante, este, vienen muchos podcasts plebada. Muchos. Muchos. Ya están grabados, tenemos como 15, después de este sí, hay como 15 por delante. Estamos grabando casi diario, con eso le decimos todo, de hasta dos. Sí, hasta dos. Bien envergados, pero no nos rajamos. ¿Eh, mi pa? Así es. Vaya para allá, mi amor, cuídense mucho, bendiciones, ánimo, un besito, viejo, ¿dónde? ¿En el sobaco o dónde te gusta? La neta yo quiero, te van a besar en la boca, güey. Verga, viejo. A una morrita, güey. Sí, 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 pero ¿cuánto tienes sin besar en la boca? No sé, algunos meses. ¿Cuánto? No, no sé, a unos tres, cuatro. ¿Y allá abajo? No, estamos, estamos, estamos para el perro. Ay. No, en la iglesia hay un término que es eunuco, güey. Eunuco. Eunuco, búscalo, verdad. Yo siento que tengo algo de eso, güey. Muchos decían, ah, los que están castrados, pero no, es por otra cosa. Ahí. Pero luego te cuento, tú sabes que tengo un montón de cosas en la cabeza. Le vas a, pues ya sabes, un besito en la boca. En la boquita, a las babies y a los chavalones, un abrazo. Quiero chupar rodillas yo, viejo. Ah, estaba escuchando. A ver qué pedo. A ver si la vieja se me, no, se le pega un patatú por ahí o que me pega un patadón, no sé, pero vamos a ver. Pues ya estuviera y vi que estaba despegada la cama de la pared. Ñequi, ñequi, mi cama suena y suena. Vámonos. Vaya para allá, mi amor, ánimo. ¡Vamos, nos vemos! Gracias por ver el video.